¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tesoro puede encontrarse ahí en Juan Fernández? A ver, primero, él tiene una idea. Yo lo conocía en el año 1998, cuando vino la primera vez a Chile a hacer las primeras prospecciones. Él tiene la idea de que es un tesoro bastante voluminoso. Él me habló en ese momento, estamos hablando de hace veintitantos años atrás, de alrededor de doscientos saquetes. Saquetes deben ser unos diez kilos. ¿Cabas uno? Claro. De monedas de oro, o de oro simplemente, porque también en estas correrías de piratas y corsarios, no solamente se robaban monedas o se robaban joyas, sino que también se apropiaban de oro, que era producto de las minas que iban hacia el virreinato del Perú. A ver, Guillermo, pero para poder entender, ¿por qué justamente a él, y solamente a él le va a llegar esa información? Ahí, en la isla Juan Fernando, en la punta del cerro, allá en Chile, hay un tesoro de esta magnitud. Es que hay toda una historia aquí que es una historia que posiblemente Cristian me la va a poder aclarar un poco más. Cristian, exacto. Perdón, Cristian, de pistolas que hay entre, primero, el buque español que llevaba el tesoro, supuestamente, tuvo un problema con corsarios ingleses, y ante el combate que se iba a producir, escondieron el tesoro en un lugar de la isla. ¿Es el barco liderado por Uvilla? Por Uvilla, exactamente, que era el almirante de la flota en el Pacífico. Ese tesoro fue apropiado por un corsario inglés. Yo quiero hacer la diferencia entre corsario y pirata. Los piratas eran sin dior ni ley, los corsarios eran sin dior ni ley, pero con permiso, de la reina. Perfecto. Tenían una patente de corso. Entonces, Stuart no era un pirata, era un corsario. Ah, muchas gracias. Yo la historia la investigué muy mal. Bueno, usted aprende. Era un corsario, o sea, un nivel bastante mejor que un pirata. Ah, qué bueno, qué bueno saberlo. No me llegó nada así de mis parientes. Los corsarios generalmente eran oficiales de la Marina Británica, como el caso del que encontró el tesoro un Juan Fernández, que era el capitán en ese entonces, Hanson, que después llegó al mirante. Y él desenterró el tesoro de Villa, pero por estas maldiciones que se habla que hay en la isla, hubo un temporal y tuvo que zarpar y volvió a esconder el tesoro. Y se fue a Inglaterra, Hanson. Pero pasaron los años y mandó a un contador de la corona, en un buque mercante, a desenterrar el tesoro. Llegó este, se me fue el nombre del contador, llegó a Juan Fernández, siguió por el mapa de Hanson, que ya era almirante en ese tiempo, desenterró el tesoro y lo estaba cargando cuando vino un fuerte temporal. Y ese fuerte temporal le quebró el palo mesana mayor a la embarcación, ante lo cual no podía iniciar un viaje a Inglaterra cargado, sino que volvieron a enterrar el tesoro. Y este buque se vino a Valparaíso, a Valparaíso para reparar el mástil y volver a Juan Fernández a buscar el tesoro. Pero durante la travesía de Juan Fernández a Valparaíso, hubo un motín a bordo. Que había marineros que querían regresar a buscar el tesoro, otros que se oponían, y al final, ¿qué es lo que hizo este contador real? Juan Fernández, desembarcó en un bote, cuando ya estaba unas 10 millas a la costa, y le prendió fuego al buque. Perdón, se quedaron todos con cuello, Cristóbal, básicamente, ¿no? Bueno, esa es la trama siempre, ¿no es cierto?, de todas estas historias, ¿no? De que, y es como la historia cuando tú la ves así como, ¿por qué no podemos quedarnos con el tesoro y disfrutarlo? Y efectivamente, claro, lo que cuenta Guillermo va en esa lógica. Es un tesoro que supuestamente fue enterrado, desenterrado, enterrado, desenterrado, y no se sabe realmente si es en el mismo lugar, si esa es la cuestión. Quizá podría ser en el mismo lugar donde estuvo originalmente, o quizás fue cambiado de posición en la isla si efectivamente el tesoro existió. Bueno, es plausible también que haya existido la costa sudamericana, incluida también la chilena, era ruta de paso de flotas que venían desde la Filipina, desde la costa occidental de México, en fin, haciendo cabotaje y comercio hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia el sur, y también de sur a norte. Entonces, es posible que flotas que transportaban mercaderías, ¿no es cierto?, en el comercio transpacífico, o también a lo largo de la costa americana, en algún momento pueden haber sido atacados por corsarios o por piratas, o como ha ocurrido, se han encontrado, ¿no es cierto?, vestigios de barcos que se han hundido en la costa chilena y que también traían grandes tesoros, ¿no es cierto?, lamentablemente no se han encontrado muchos de esos tesoros, pero está en proceso, ¿no? Pero tengo una pregunta, no sé si es muy ridícula y aquí me van a contestar, pero, ¿por qué tenían que esconder los tesoros?, ¿por qué siempre hay una historia de, se ha escondido aquí un tesoro y hay un más?, ¿por qué esconderlo y no llevarlos consigo para todos lados? O gastárselo como uno lo haría hoy día. Bueno, porque reducir las especies siempre ha sido difícil. Y no existían los bancos en la isla de Caimán. No hay banco, y esto no podéis dejarlo bajo cuerda. Bajo el colchón. Además, siempre la legislación, y aquí Don Hugo también me puede apoyar, que, digámoslo, por ejemplo, el Código Civil está en el tema del tesoro, ¿no es cierto?, que viene a la época del derecho romano, ¿no? Y que, efectivamente, si tú encuentras un tesoro, claro, tú te lo puedes quedar, pero usualmente los gobiernos, ya sea el gobierno español en su momento o el gobierno chileno, cortan su tajada del pastel también. Y una tajada importante, según te considero. Y la última ley al respecto corta una gran tajada del Estado de Chile. Es un 75%, ¿no?, para el Estado. Por eso es que, en realidad, muchas personas dicen que en caso de descubrir un tesoro no lo dirían a nadie. Hay que quedarse. O lo sacan de amor y quedarse, cito. Por eso mismo, ese es uno de los problemas que se presentan. Porque todas estas leyendas, que son muy curiosas, yo creo que dejaban parte de los tesoros en algún lugar. Pero parte también llevaban a su lugar de origen, que en América era la Isla Tortuga o a Ámsterdam o a Inglaterra. Y ahí se reducía. Y ahí se reducía. Y sobre todo el corsario tenía que dar cuenta de lo que había ganado para darle patente a su respectivo rey y reina. O sea, que ahí el corsario era poco menos que un funcionario de gobierno. O sea, en cambio el pirata era más difícil poder reducir la despecie. Le quiero contar que tenemos declaraciones de la socia de este empresario holandés que está en Juan Fernández hace 20 años. Ha gastado ya varios millones de dólares en esta búsqueda. Y nos cuentan acerca de cómo se conocieron y cómo ha sido este proceso. Mira, atención. A ver, que escuches. Yo tenía una aldea muy bonita acá en la isla que me la llevó todo el tsunami. Viví todo. Y un día el almirante con Yum-Yan me dice, hay un gringo que quiere algo y le pasan descarmando. No sé, ¿por qué no te preocupas, María Eugenia, esta cosa? Y de pronto golpean la puerta. Y aparece un personaje con una luz aquí, un foco que venía del pangal. Y me dice, hello, hello, María, quiero conocerte. Muy bien. Nos conocimos. Y me dice, yo ando buscando un tesoro que yo sé que tú sabes y todo. Yo tengo unos mapas que no puedo pasar que me lo esperan de mi suegro, que lo que heredé de él. Y le dije, mira, yo tengo esto, lo vio. Y le dije, ¿y tú tienes plata? Sí, algo, me dijo. Perfecto. ¿Qué te parece si unimos los sueños con el billete y somos socios? Me dijo, very good idea. Mira, desde ese día no nos separamos durante 20 años. Esto no es que un americano, un gringo, un holandés, quien sea, los pericos, los palotes, vino a robar las cosas acá. Sencillamente, no. Esto empezó con un chileno, Luis Cousinho, y más chilenos como todos somos, e isleños también que le creyeron y bajaron a las profundidades de esta tierra isleña a buscar piel de Yellowstone, piedras y cosas maravillosas. Se unió el hambre con las ganas de comer, básicamente. Ah, sí. Ah, hubo ahí según un macho. Perfecto. Es verdad. Pero en todo caso, uno se me gusta, si ya han pasado 20 años y no se ha encontrado nada. Es porque no hay nada. Yo me imagino vos, profesor. Perdónenme que sea tan práctico. Tiene toda la razón, porque se han hecho muchas excavaciones y todo. Y le advierto la cosa, esto está bastante discutido, estos pactos y arreglos que hay. Han llegado para hacer cierto respaldo legal a esto, porque prácticamente van a empezar por destruir la isla. Y eso es peligroso. Claro, lo que pasa es que una faena, a ver, uno podría utilizar tecnologías no invasivas, ¿no es cierto? Pero son extremadamente caras, ¿no es cierto? Resonancia, imágenes satelitales, en fin. Bueno, el tema es que aquí se está haciendo una excavación que es más clásica, ¿no? Si tú vas generando las cuadrículas, ¿no es cierto? Con estos, ¿cómo se llama? Arneros. Los arneros, tú empiezas a tratar de, ¿cómo se llama? De cernir la tierra, en fin. Y a la larga tratar de llegar y encontrar que la X marca el marco donde está el tesoro, ¿no? Pero citando al papá de Indiana Jones, no necesariamente la X marca donde está el tesoro. El tema es que, efectivamente, puede ser que esté, puede que no, pero lo que pasa es que la isla es muy grande. Uno piensa que es pequeña, en fin, uno tiene una vista de pájaro de la isla y es chica. Pero son centenares de miles de toneladas de detritos que uno tiene que mover. Quizá donde está, más encima, es una zona protegida, ¿no es cierto? Protegida, Parque Nacional. Claro, la parte que no le da el viento a la isla es ese vergelo fantástico que todo el mundo quiere visitar. Donde se habla de los señores, está el pangal, ¿no es cierto? La parte donde le da el viento es el desierto de la isla, digamos, y no crece nada, que es donde está la pista aterrizada, en fin. Entonces, claro, en ese sentido, uno puede echar a volar la imaginación, pero si ya llevamos 20 años buscando y no hay nada, quizá más que... Aquí yo voy a poner la antípoda de Don Hugo, no voy a decir que no esté el tesoro, pero sí quizá habría que utilizar otro enfoque para buscarlo, porque los métodos tradicionales no han funcionado. Quizá habría que utilizar otro tipo de tecnología, pero eso es costoso. Pero si vino alguien más viejo que el landés... Más Vidaldi. Además, se lo pueden haber llevado. Bueno, es lo que contaba Guillermo, puede ser, ¿no? Puede haber ocurrido eso, sí. A ver, aquí no podemos cerrarnos a nada. Yo creo que tenemos que manejarlo en todos los escenarios. Que está escondido un fabuloso tesoro, que no hay un fabuloso tesoro, sino que hay una serie de pequeños tesoros, que también es una posibilidad muy cierta, porque Juan Fernández fue un lugar de paso y descanso de todo tipo de navegantes. Muy importante, ¿no? Porque no hay nada más alrededor. Claro, y eso permitía navegar, digamos, por mar abierta y no siguiendo la ruta costera, que la ruta costera era peligrosa y demoraba más los viajes. Entonces, deben haber tesoros, pero posiblemente no de la magnitud de lo que se habla. ¿Les parece? Porque conseguí, me conseguí el mapa, el supuesto mapa, donde dicen que está el tesoro de Juan Fernández, para que lo revisemos. No, pero guardémoslo. Sí, guardémoslo. Vamos, vamos. Revecemos entonces el mapa donde dicen... Ahí está, el mundo. ¿Tengo Google Maps? Es un mapa muy moderno, por supuesto. Ahí está la... Pero dicen que en ese punto estaría el tesoro de Juan Fernández. Fuerte inglés. Ya, ¿qué estamos haciendo acá? Vámonos. Vamos al tiro. Yo tengo una pregunta para Álvaro, porque siempre, cuando hablamos de tesoros, siempre están envueltos como en cierta, ¿cómo decirlo? Es como misterio, le traen alguna maldición. Cada vez que alguien quiere buscar un tesoro, o desaparece, o muere. El tesoro de Juan Fernández, ¿están envueltos también en este misterio? Claro, bueno, mira, hay varios problemas para los buscadores de tesoro, pero se suma a un problema que tiene que ver con esto de que básicamente un tesoro es... Enterrar un tesoro es una forma de protegerlo. Y las personas que tienen inclinaciones más supersticiosas pueden recurrir a algo más mágico, un amarre, qué sé yo, alguna manera de protegerlo más aún. Ocurre eso. También ocurre que muchas veces una persona que entierra un tesoro muere después y de alguna manera la energía de esa persona regresa porque se identifica con... o ya sea con ese lugar o con el tesoro que está guardado ahí. Yo tengo una experiencia con la búsqueda de tesoro. A mí me sorprendió esto, yo imagino que ustedes también se van a sorprender, porque cuando uno ofrece servicios de psíquico, a uno le piden una cantidad de cosas extrañas. Y una de las primeras cosas que a mí me pidieron después de aparecer por primera vez en televisión, fue buscar tesoros de familia. Hay familias que han enterrado una cantidad de dinero o joyas y pasa el tiempo y queda por ahí un registro, una carta o algo y alguien la lee, la descubre y entonces comienza la búsqueda. Ahora me explico por qué usted está rico ahora. Bueno, en esa oportunidad yo accedí a esto, yo no lo hago, yo no hago ninguna clase de búsqueda ahora, ni de personas, ni de mascotas, que es también lo que me piden. Pero en esa oportunidad accedí y dije, a ver, qué interesante esto, qué será, nunca lo había hecho. Y tuve un contacto intuitivo, psíquico, ¿cierto?, con este tesoro. Y me di cuenta que había efectivamente una energía muy, muy tóxica, muy oscura, que estaba como era casi un campo de fuerza que no permitía ir más allá. Pero era una cosa bastante oscura. ¿Eso era en la casa de la familia? Eso era en un terreno, en un sector rural, un terreno que era familiar y ahí lo estaban buscando. O sea, aquí había un amarre para no poder encontrar el tesoro del tesoro. Y a la familia le hizo mucho sentido eso porque sabían quién era la persona que había enterrado esto y que tenía estas inclinaciones de temas mágicos y todo esto. Entonces yo dije, yo no entro en esto. A mí me dio... Aquí me voy. Sí, sentí que era una cosa muy poderosa la que había ahí. Aquí con... perdón. No, 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 es que me hace mucho sentido porque se dice que la persona que logra encontrar el tesoro hacen un pacto con el diablo y que de esa manera pueden acceder a él. Tengo entendido que hay muchos métodos, claro. Hay personas que de pronto recurren a algo así y hacen pacto con lo oscuro y protegen esto. También ocurre que hay personas que entierran el tesoro, no hacen ningún tipo de ritual mágico, pero las presencias que están en ese terreno es como que se apropian de alguna manera del tesoro. Oiga, profe, pero hay un caso muy misterioso. Eso del pacto con el diablo, efectivamente, es imposible de hacer, pasa. Sí, sí, pero hay una cosa muy curiosa. El que descubrió la tumba de Tatancamón, Lord Carnabon, que era el financista. Que era el financista. De Carter, exactamente. Antes de un año murieron casi todos los que descubrieron, misteriosamente. Pero Carter murió de viejo. Sí, pero... Que fue el primero en entrar. Pero de todas maneras, pero de todas maneras murió un poco tiempo después. De gente muy joven que murió de viejo. Sí, sí, exactamente. Mucha gente. Por lo tanto, hay algo misterioso en ciertas maldiciones. Ahora esto del pacto con el diablo. Evidentemente que algunos pueden hacer pacto con el diablo y generalmente lo hacen para hacerse rico. El diablo no puede crear tesoros, porque crea solamente Dios, pero sí sabe dónde están los tesoros. Y le da un derrotero a quien hace pacto con él, vendiendo su alma. Y eso precisamente se dice mucho aquí en Chile. De personas que súbitamente se hacen ricos. Dicen, ah, descubrió un tesoro. Hasta hace muy poco tiempo. Y señalan en casi todas las ciudades de Chile. Fulano están, ven ustedes cómo están ricos. Por ejemplo, el caso típico de San Francisco Mostazal. San Francisco Mostazal es un asciende a los jesuitas. Se cree que hay un tesoro, o un tesoro, porque los jesuitas fueron dateados un poco antes que lo expulsaran. Por lo tanto, pueden haberlo sacado o quedó allí. Ese fondo después se quedó con el don Mateo y todo lo están hablando. Presidenta, por ejemplo, tengo bien. ¿Qué se hizo rico? Y nadie se explicó cómo se hizo rico don Mateo. Entonces, muchos decían que don Mateo había descubierto el tesoro. Por eso son todas estas leyendas. También allá, más al norte, en Coquimbo, la zona de Guayacán, había eso yo desde que nací, que escucho todo eso. Ahí sí el asunto es bastante complicado, porque una vez llevamos y después lo llevamos a cortar a nada menos que al famoso mutante don Jaime Galté. Sí, el padre ya apareció allí el abogado. El abogado. Profe, ya vamos a estar hablando de otros tesoros que hay en nuestro país. Pero justamente hablando del tesoro de Juan Fernández, conversamos con algunos habitantes de la isla que nos cuenten con respecto a estos trabajos. ¿Qué les parece estas excavaciones que se están haciendo? Atención, mira. El Kaisers con Quildeños ha estado por más de 20 años trabajando en la búsqueda del tesoro y se ha hecho con palas y picotras. ¿Por qué una retroexcavadora? Porque en un lugar que la zona de planificación que tiene el instrumento de planificación del plan de manejo de CONAF, que nos dice que es una zona de praderas de uso mixto, ¿por qué tiene que llegarse una retroexcavadora? La tan preciosa, el puerto inglés, que me lo vengan a echar a perder, no estamos de acuerdo. Me gustaría que si encontraran el tesoro, que sea con la isla como un hospital, un colegio, el parque que hace falta, que lo cuiden, que invertan dinero en él. En primer lugar, el tesoro es nuestra isla. Lo que nosotros queremos es un colegio y un futuro mejor para los niños. Principalmente creo que hay una falta de respeto a un patrimonio de la humanidad si es que es un tesoro tan grande, porque no debería buscarse de una maquinaria. El tesoro más grande para mí es mi isla. Es mi tesoro. Es que eso es verdad. El tesoro más grande es la isla para él. Es interesante eso que dicen, porque... Nacen ahí, se han criado ahí, viven ahí. En el universo de los símbolos, de alguna manera, la búsqueda del tesoro representa la búsqueda del alma. Es como ir al encuentro del tesoro interior, y que está en la tierra, está en la materia. En la materia estaría este tesoro guardado. Entonces, es un proceso arquetípico, de alguna manera, que se realiza. Yo agregaría, el tesoro está a la vista, está a la vista. En la isla. 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 Y el mar que circunda Juan Fernández es uno de los de mayor diversidad que hay en nuestro territorio marítimo. Y además la cantidad de especies endémicas que hay en Juan Fernández también, que están en peligro de extinción, son muchísimas. Entonces, en ese sentido, claro, yo concuerdo, el tesoro en sí mismo es la isla. Es la isla. Puede que haya otro tesoro de otras características, pero, bueno. Estará por verse, ¿no? Profesor C.P.A., de hecho, nos está adelantando un poco del tesoro de Coquimbo. Y ese me interesa mucho. Y de Guayacán. Es su zona, pues. Eso, en realidad, ha sido muy fuerte la leyenda que existe. Ahí está Guayacán. Esa es la iglesia de Guayacán. Construía al estilo Eiffel antes que Eiffel fundara su compañía anteriores. O sea, Eiffel los copió a nosotros. Hay que decirlo. Dígalo, profesor. Fíjese que, en realidad, pasa de que algunos piratas, hubo corsario, dejaron un tesoro allá. Nunca se sabió quién exactamente. Unos han dicho que Drake. Drake, pero Drake estuvo 24 horas, surto en la bahía de Guayacán. Y después se fue. Sharp incendió la serena y lo echaron y se fue. Pero hay una serie más, como los hermanos Cordes, como los Teul y varios más. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Ese es el gran misterio. El hecho concreto es que se encontró una placa de plata en que decía, a 90 medidas de aquí está el tesoro. En aquella época las medidas eran de una línea a una legua. No se sabía exactamente bien. Y es por eso, entonces, que eso estuvo en manos del señor Rivano, me recuerdo. Otra derrotera dice que se encontró una bicicleta de oro. Ese es Drake, don Francis Drake. Pero lo concreto es que en el año 1926 llegó un barco holandés. Pidió permiso para hacer excavaciones en el terreno de la Pampilla con la bahía de Guayacán. Estuvieron varios meses trabajando. Y había una persona que le proporcionaba agua y elementos, apellido Castro, que empezó a observar lo que hacían las excavaciones y que sacaban, decía, sacos, que después los embarcaban en el guía. ¿Quién el guía chileno? Exactamente. Seis o siete meses más tarde, este buque desapareció. Se pudo cambiar. Exactamente. Más tarde, en la década de los 30, el gran arqueólogo, don Ricardo Lacha, célebre científico, escribió un libro sobre el tesoro de Guayacán. Actualmente, y eso realmente da una serie de datos sobre qué es lo que habría pasado, qué es lo que se discutía. Y muchas personas también lo han buscado, entre ellos mi padre. Pero nunca han tenido... Sí, mi padre, mi padre creía. ¿Y cómo le fue? Mal, pues, por supuesto. Ve usted. Por algo estoy acá. Si mi padre hubiera tenido éxito en eso, yo no estaría aquí, pues. Pero hay una cosa más curiosa de lo que me dio. Una vez, y esto nunca lo hemos contado, mi padre le pidió a un amigo común de don Jaime Galté, que es don Eduardo Bucarcel, de Coquimbo, que trajera a Galté a Coquimbo. Lo llevaron. Y una comida en la casa nuestra, tanto que me engañé con la intención en el cárcel. La familia nuestra y mi abuela, de parte de mi padre, que era gran médium, y dijeron, vamos a llamar a quién ha nacido esto. Como este, esto de las tablas, con esta medida, es distractivo, era típico de los judíos para ocultar sobre todo el Templo de Jerusalén, de su tesoro, y a lo largo de la historia igual. Así que vamos a buscar quiénes son judíos aquí. Y se nos ocurrió por el nombre que los hermanos Simón y Baltasar Cordes. Tiempo. Más judíos, el nombre Simón y Baltasar, ya, llamemos a Simón Cordes. Se llama Simón Cordes, en sentencia Galté. Galté no hablaba, sino que escribió una frase. Y nada más, despierta. Escrita un flamenco holandés que nadie sabía, y él tampoco sabía. No se preocupe que yo, el párroco de aquí, de la iglesia de San Luis de Coquimbo, de Holandés, mañana a primera hora voy para allá. Fui al día siguiente yo, todavía no, antes que entrar a la sacristía, el cura, le digo, mire padre, por favor, tradúzcame esto. Si me acuerdo, no tiene lugar, es una cosa suelta, pero dígame, ¿qué dice exactamente? Dice, esto, pregúntenselo a mi hermano Baltasar. Vuelvo a la casa yo haciendo proyectos, haciendo proyectos los ricos que íbamos a hacer todos. Y vuelve el señor Galté con el señor Bucarsel al día siguiente a comer. Y le explicamos. Entonces ahora hay que llamar, don Jaime, le dijimos, al señor Baltasar. Perfecto. Encentránse Galté, encentránse el señor Bucarsel y mi abuela Cristina también, los tres simultáneamente. Y comienza a moverse la mesa de un lado para que se cayeran las copas, los vasos. Se descascaró el techo. Pero era como si un vendaval, un vendaval estaba dentro del comedor. Entonces ahí todos medio asustados. Le dije, oiga, papá, le dije, yo, esto no puede ser. Y entonces mi papá los despertó inmediatamente a los tres. Y Galté le dijo, mire, Hugo, yo mis dotes que tengo son para estudiar, para ver enfermo y curarlos. Para eso estoy, no para descubrir tesoros. Y nos quedamos sin tesoros. Pero después yo convencí, me di cuenta que había una equivocación nueva. Que el que era hebreo era Deul, que dejó la placa. Y ahí entonces ahora el problema está. Se ha buscado esto siempre y no se ha encontrado nada. ¿Y se sabe que habría en ese tesoro? Es que hay un ser misterioso. Mi madre hacía cinco o seis meses que me esperaba a mí. ¿Un tesoro usted? Su tesoro privado. Con mi padre y con el cura párroco de Joquimbo, que lo encontraste, me parece. Fueron a la papilla a buscar el tesoro porque se perdió un perro. Y sale de un lugar de una cueva un perro. Entran y se encuentran con una caverna de más o menos unos 25, 30 metros. Había que entrarse inclinado. Mi madre, por lo tanto, hubo el trase, el cura Sastre y mi padre fueron. Dicen que encontraron algunas calaveras ahí, nada más. Y dejaron unas piedras ahí de señuelos para volver al día siguiente. Nunca más. Pudieron andar con eso. Porque fíjense que ustedes, que esa parte de la papilla es como terreno lunar. Es muy misteriosa. Hasta el día de hoy, es como recovejo, uno se pierde siempre. Claro, teníamos que cerrar. Exactamente. Y además, otra persona me ratificó eso. Una señora, Olivares Arnao de Coquimbo, una viejita. Un día he conversado con ella. El año 1908, me dijo, yo era una niñita chica de unos 11 años y nos pasó lo mismo. O sea, hay dos versiones de eso. Y después otro más que dice que le existe este famoso túnel. Que se logra ver al fondo el mar. Pero nada más. Y se cree que habría podido estar. Ahora, los problemas al respecto. Si yo fuese pirata, nunca habría puesto un tesoro a 13 kilómetros de la serena. Era absurdo. Sino que lo haría lloviendo 1.500 kilómetros hacia el norte. En cualquier parte lo haría. De la costa. De la costa. Pero también viene otro punto de que es la bahía, la bahía de la herradura. Gracias. O sea, Guayacán es una bahía especialísima. Muy buena. Si está ahora en situación desgraciadamente de crisis, de sacrificio, va a empezar ahí en esa bahía también desgraciadamente. Y ahí entonces es el lugar justo para que se pueda establecer un barco pequeño y pueda instalarse. Porque a todo esto la serena queda 14 o 15 kilómetros. Pero el fuerte español estaba en Peñuela. Porque ahí el estero de Peñuela tenía agua dulce. Por lo tanto, ahí tenían que ir los piratas a buscar agua dulce. Y ahí entonces daban cuenta y avisaban a la serena. Me lo imagino a usted después de haber descubierto el tesoro. Me lo imagino así como Hugh Hefner. Con una bata así, espectacular, echado para atrás, un puro... Además, sería yo dueño de este canal. Por supuesto, profe. Aquí estamos. A ver, no te pongo que te pega. Yo tengo una pregunta muy importante para el capítulo de hoy. A ver. Cristóbal. Ya. Epa. ¿Hay alguien en este país que haya encontrado un tesoro? Sí, pero no completo. ¿Cómo así? Porque han encontrado parte del tesoro, pero no todo el tesoro. Por ejemplo, hace unos años atrás, en la costa del Maule, se encontró el naufragio de un barco que se llama el Oriflama. El Oriflama, bueno, hay distintas versiones de cuánto oro, plata y cosas valiosas traía el barco. Pero, a ver, lo que pasó fue que se habría embancado en la playa y con el pasar del tiempo la erosión lo fue hundiendo, hundiendo, hundiendo y estaría bajo la arena de la playa, justo en la zona donde el mar encuentra la tierra. Entonces, después de harto tiempo de excavación, etc., se encontraron algunas monedas y algunos restos de vidrio, en fin, y de cosas que efectivamente habrían pertenecido a este barco. No sé en qué haya quedado el resto de la excavación, porque esto fue el 2011, ¿puede haber sido? El 2011, la excavación no continuó porque la paralizó la Corte de Apelaciones. A ver, ¿cómo fue, Guillermo? Es que había todo... ¿Y por qué lo hicieron? O sea, perdona, estábamos a puertas de al fin encontrar un tesoro en nuestro país. Es que, ¿sabes? El buque, por su antigüedad, ya tenía la calidad de patrimonio histórico. O sea, ya no era un lugar cualquiera donde tú puedas ir a excavar por si encuentras un tesoro donde se aplica la ley esta del 75% para el Estado y el 25% para el Estado. Para el descubridor. Para el descubridor. En este caso era un patrimonio histórico. Por lo tanto, hubo gente de Curepto que apeló ante la fiscalía local. El juzgado de garantía ordenó paralizar las obras. Hubo una apelación de parte de la empresa que se había formado para buscar el Loriflama. Se volvió a autorizar la excavación donde ahí sacaron algo y luego la Corte Suprema paró. Definitivamente las excavaciones las prohibió. Y ahí está el tesoro. 200.000 millones de pesos decían que era el... No sé si es una valorización real. Es un tesoro, debe ser muy grande. Así estamos con Cristian. Claro. Porque este es un buque que venía de España a Perú. Venía de España a Perú. En esa época es un día en 81 que al mes. En ese caso sería al revés, para allá del tesoro. ¿Para qué se traía monedas? En el Perú hasta allá. No, pero traía monedas acuñadas. Claro, traía monedas acuñadas de la Casa Real de Madrid. Ah, el real situado. No, ya, ya. Claro. Era el situado para... No solamente para el virrey nato a Perú, sino que para la Capitanía General de Chile también. Y tiene que haber sido muy valioso porque dos meses después del naufragio, el virrey del Perú mandó una comisión que estuvo excavando y sumergiéndose con los medios precarios del siglo XVI buscando el tesoro del oriflamas. O sea, en la corona española y el virrey nato sabían que ahí había algo de muy altísimo valor y que todavía sigue ahí. Ahí tenemos un caso claro de que, como decía Cristóbal, de que se encontró algo y queda mucho. Y queda mucho, claro. Yo conozco a algunas personas, no puedo citar los nombres, que se han hecho ricos de un momento a otro. Tres personas son honradas, no han hecho ningún tipo de delito. Y sin embargo han pasado a ser... Porque han descubierto seguramente cierto tipo de tesoros pequeños, pequeñas monedas que se entierran por persona y con eso después viven. Pero hay tesoros, los tesoros más importantes son misteriosos. Por ejemplo, los de los jesuistas. Se comete el error de creer que era de Santiago. No, el cometo de los jesuistas queda en el ex congreso nacional y no tiene nada que ver. En el fondo es el de San Francisco Montazán, que era hacienda de los jesuitas. Los jesuitas fueron dateados y sabían poco antes que iban a ser expulsados. Y parecía que pescaron ese tesoro y se lo llevaron. O algo quedó, como dicen ustedes, porque el fondo ese se quedó con el don Mateo Víctor de San Rano. Y don Mateo de San Rano, presidente de la República del Gobierno. Se hizo rico. Y evidentemente que ahí hay un asunto misterioso. Y el otro, por lo tanto, que dicen que era en cadera de tango. Y en Ocoa también decían que había otros. Bueno, siempre los jesuitas te hablan cosas misteriosas ahí. Pero el hecho concreto es que los tesoros, además, como dicen, creo que Álvaro lo dijo, y usted también, señorita Camila, lo dijo, que ciertas maldiciones. ¿Eso es real? Sí, real. ¿Con respecto a las personas que trabajan e intentan descubrir el tesoro? Claro, porque generalmente se guían por medio de personas que hacen ciertos, entre comillas, trabajos, que hacen ciertos ritos de tipo maligno. Y así entonces, para encontrar un tesoro y enriquecerse. Porque las conductas de estas personas, posteriormente, cambian, pero cambian para mal. Yo conozco dos casos, lo conocí tal vez, de personas que eran muy buenas personas y de repente se hicieron ricos, pero cambiaron totalmente. Totalmente. Y otro le peñó Chanc. Hay gente que podría no creer en las maldiciones, pero nadie puede decir que no se hacen. Siempre los tesoros están acompañados de esta maldición. Claro, aparte, una cosa es el efecto de la maldición, hay gente que podría creer que no existe ese efecto, pero sí hay gente que los amarran y que deja una maldición para quien se acerque a desesperarlo. Por ejemplo, el de Juan Fernández, lo que se dice es que persona que lo quiere buscar, el clima cambia radicalmente, ¿no? Bueno, por ejemplo, y evita, claro. Y que evita poder encontrar el lugar específico. Yo anoche estuve, para esta misión, estuve revisando algunos de los sitios que estábamos viendo acá. Y, por ejemplo, me pasa con el de Juan Fernández, que yo siento que sí hay algo y que está protegido. Me ocurre algo muy parecido a lo que me pasó con esta experiencia que les contaba yo. Y estuve revisando también el de los túneles de Santa Lucía y estábamos conversando con el profesor Hugo acá en Maquillaje recién sobre eso porque a mí me ocurrió que no vi nada. Entonces yo dije, lo habrán sacado. A lo mejor ya lo encontraron, lo llevaron a otro lugar. Y el profesor me dice, es probable que no haya nada. Tiene una explicación en los túneles, porque nunca se sabe el final del túnel. Los comienzos, sí, unos 20, 30, 40 metros. Sobre todo donde está el monasterio de las Clarizas, ahí en el tal lado. Donde está la Biblioteca Nacional y la Plaza Vicuña Macri. Y efectivamente parece que eran lugares de entierro, o eran problemas o de abastecimiento. O sea, tenían una finalidad. Además, se habla con... Tenía un túnel hasta de los Agustinos. Falso, porque los Agustinos era una orden diferente. Tendría que ser frente a San Francisco, con las Clarizas son franciscanas. Y los jesuitas están muy lejos de estar congreso nacional. Por lo tanto, yo creo más en los de cadena de tango y sobre todo en San Francisco. Lo que pasa es que también... A ver, claro, lo que cuenta Don Hugo es cierto. Mateo Vitorio Zambrano era el presidente de una cuestión que se llama la Junta de Temporalidades. Que era una institución encargada de rematar las propiedades de los jesuitas a nombre de la corona. Pero también este era un nido de corrupción. Se teójo mucho. Porque los miembros de la Junta de Temporalidades terminaban rematando las propiedades para sí mismos. Que es el caso de Mateo Vitorio Zambrano. Dice, no, Mateo pagó mucho. Entonces eso me extraña. ¿De dónde? Es probable. Eso es lo que yo no entiendo. Lo que pasa es que él ya era rico de antes. Era un hombre de fortuna. De fortuna en la minería. Ya se había comprado su título de nobleza y todo lo demás. Con de la conquista. Con de la conquista. Y ocurre que... Y esto es un... A ver, aquí voy a entrar en el ámbito más práctico. Cuando se expulsa a los jesuitas, uno de los motivos por los que se expulsan es porque se suponía que eran extremadamente ricos. La corona necesitaba hacer caja, por otro lado. Siempre la corona española andaba buscando dónde sacar ahí como plata. Pero al mismo tiempo también existía toda una fantasía de que los jesuitas querían matar al rey, de que querían quedarse con América. Es lo que llevó en definitiva a la supresión de las misiones jesuitas en el Paraguay. Y una cosa mucho más grave, mucho más grave, porque el rey dice al final, y por otras razones que conservo en mi real talante, los expulsan. ¿Y sabes cuál es la razón? Una. Era un señor de apellido Larraín de la Serra, chileno, provincial de los jesuitas en Ecuador, y fue a Roma. Y llegando a Barcelona para embarcarse, llega y le entrega una carta que le manda el anuncio y es que se la entreguen al papa. Lo allanan, abre la carta y en la carta se dice las peores injurias. Y lo mismo que se dice, que el rey no era hijo de Felipe V, sino que el cardenal Alveroni, que era el primer ministro de Felipe V. Y esto no lo pudo soportar, porque Carlos Terrique dice que esa fue esa calumnia que se la atribuyó a toda la compañía de Jesús, que es lo mucho más grave. Ahora, el tema es que los jesuitas es verdad, eran extremadamente ricos, pero cuando uno estudia más o menos cuál es la riqueza de los jesuitas, en realidad era el peor tipo de riqueza riqueza, en riqueza mobiliaria. Cuando tú eres dueño de tierras, casas, etc., el problema es que tú no podés comprar comida con una casa. Tienes que liquidar la propiedad sin convertirla en dinero. La mayor parte de las tierras que tenían los jesuitas las utilizaban para cultivarlas, para establecer algunos talleres y pequeñas industrias, y con el producto de eso alimentaban a los niños que iban a los colegios de los jesuitas. Y lo que sobraba era una cuestión que se utilizaba fundamentalmente para venderla, financiarla a la orden, etc. Entonces se inventó toda esta idea de que los jesuitas eran extremadamente ricos. Lo eran, pero no de una riqueza que fuese fácil de gastar, de liquidar. Y por lo tanto, claro, también la corona española se encuentra cuando empiezan a buscar dónde están los tesoros, los cofres, etc. Por eso una de las órdenes, cuando expulsan a los jesuitas, que fue muy notable, porque yo no me canso decir, se pareció mucho a cómo se purgaron a los templarios. Estamos, perdón, hablando de en qué año. En 1767, el 2 de abril, para ser preciso. Lo que pasa es que fue un día específico. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Se tenía que abrir un pliego. Dos años antes se había mandado un pliego a los distintos gobernadores, virreyes, todas las autoridades. A los corregidores. A los corregidores, etc. Y decían, no abrir hasta el 2 de abril de 1767. Aquí había gente que no era muy intrusa y simplemente dejó los pliegos cerrados. Yo creo que don Hugo tiene razón al decir que lo más probable es que los jesuitas estaban dateados de antes y alguien debía haber abierto los pliegos antes. La cuestión era que en todas partes de América, en toda España y en todas las Filipinas, que era la otra gran colonia que tenían los españoles, se expulsaron a los jesuitas inmediatamente en un solo día. En un solo día. Y a la misma hora en todos lados. Por eso aquí tocó a las 3 de la mañana. Por el uso horario. Y aquí se los llevaron al paraíso. Se los llevaron a Valparaíso, que eso tomó 2, 3 días más. Y de ahí, fuera. Fueron varios buques. Y dos buques se hundieron en el estrecho de Magallanes. Ahora, el tema es que la precisión cronométrica de esta cuestión es fascinante. Pero también fue hecha exprofeso. Para que los jesuitas no se llevaran absolutamente nada. Es decir, no tuvieran la oportunidad de llevarse sus supuestos tesoros. Ahora, puede que haya resultado, puede que no, pero... Y fue simultáneo, porque lo echaron los borbones de España, lo echaron de Francia, de Portugal, simultáneamente. Los borbones italianos también. Y en una parte no los echaron. En Rusia. En Rusia, sí. Y en Prusia, que no eran ni siquiera católicos. Y el Papa, cuatro años más tarde, disolvió la orden. Se los mandaron a todos los jesuitas, como 3.000 jesuitas, a vivir en la ciudad de Ímola, que no tenía más de 2.000 habitantes. Queremos seguir hablando de otros tesoros escondidos acá en Santiago y también en otras partes de Chile, como por ejemplo el tesoro de Wamblin, la isla de Wamblin, ahí en Chiloé, donde se dice que hay toreladas de cobre, de oro, de plata. La verdad es que se habla de un tesoro gigantesco. Conversamos a la vuelta en No Culpesar. No lo conoces. Que nos vayan y cambien, que nos vayan y cambien, que nos vayan y cambien. Muy bien, estamos hablando de diferentes tesoros. Histórias de tesoros escondidos en nuestro país. También se habla de los túneles de Santa Lucía. ¿Es así, Cristóbal? Sí, lo que pasa es que, a ver, es una formación geológica bien notable. Ustedes, si pudiéramos ver Santiago sacando los edificios, eliminando la ciudad, tú te vas a dar cuenta que alrededor de la ciudad hay lo que se llaman los famosos cerros Isla, ¿no es cierto? Está el San Cristóbal, el Santa Lucía, el Cerro Blanco, en fin, el Renca, está lleno de cerros Isla. Y uno de ellos es precisamente el Santa Lucía. Como ustedes lo ven, está bastante intervenido, ¿no? Hay fotos que son de mediados del siglo XIX que te muestran el cerro como era originalmente, que era un peñasco que alrededor tenía unos arbolitos, pero nada más. Que es muy propio de cómo es la zona de Santiago, que es un poquito semidesértica, etc. Semiárea, perdón. El tema es que en el Santa Lucía desde siempre han habido cavernas, ¿no es cierto? Cavernas que, bueno, como decía Don Hugo, no han sido muy exploradas, de hecho, y que en algún momento, yo le comentaba a Guillermo y los que estábamos viendo fuera de cámara, que en algún momento a alguien se le había ocurrido unir todas las cavernas y hacer una gran caverna central donde se iba a poner un restaurante. Bueno, a ver, en esas fotos que se muestran... Claro, claro, va a enchantarle un molay. Bueno, el tema es que en la década de 1870 se hizo una gran intervención en Santa Lucía, que fue para convertirlo, precisamente, ahí está la tumba, de hecho, de Vicuña Maquena, que se le convirtió en este enorme parque, ¿no es cierto? Y muchas de las grutas del Santa Lucía fueron cerradas, de hecho, otras se utilizaban fundamentalmente para poner, ¿cómo se llama? Sismógrafos, etcétera. Pero además existía la idea o el mito de que ahí habían tesoros, que alguien los habría ocultado en algún momento. La pregunta es, ¿quién querría enterrar un tesoro en un lugar tan público como el Santa Lucía? Y nosotros, que no hay que olvidarse, que el Santa Lucía fue durante siglos una cantera de Santiago. La mayoría de los grandes edificios de Santiago se construyeron con piedra extraída del Cerro de Santa Lucía o del San Cristóbal. Por lo tanto, muchas de esas túneles o cavernas fueron simplemente... Trabajos, digamos. Trabajos mineros, que se bloquearon cuando vino todo este moceamiento hecho por Benjamín Vicuña Maquena. Y también habían túneles que fueron construidos por los españoles como polvorines, porque el Cerro de Santa Lucía, por su ubicación estratégica, siempre fue un cuartel de artillería o un fuerte en su cumbre, y los polvorines se hacían bajo tierra. Entonces, yo creo que todo esto es un mito, lo de los tesoros en el Cerro de Santa Lucía. ¡Mucha, pero aquí tan cerca! Los tesoros hay que buscar los lugares recónditos. Yo leí, claro, y hablaban de estos pasajes conectados en el norte con el sur, y que así era más fácil para que nadie los entrara a robar, y que estaba el tesoro ahí al medio. Y yo dije, ¿ya estoy lista? No, en Cerro de Santa Lucía no. Yo creo que hay que buscar cerca, pero en otros lugares. Y quizás en Chiloé... Yo creo que en Chiloé hay un tesoro, de todas maneras, que es este buque mercante alemán, que se hundió en 1902. ¿Es el Sacará? El Sacará. Que iba con un manifiesto de carga totalmente identificado. Ahora, ahí también hay un misterio. Este buque se hundió y quedó a una profundidad de 20 metros en un zócalo marino. ¡Ah! En la revita. Llevaba, venía, era un buque carguero, que traía alrededor de 8.000 toneladas de cobre, o 6.000 toneladas de cobre, 2.000 toneladas de plata, y 850 de oro. No, voy a ver cuántos serían 8.000 toneladas de cobre hoy día. ¿En serio? Sí. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Sí, hay que sacarlo en un sastroi, y lo multiplicar y por 2.55. Ah, en un sastroi, obvio. Obvio, conversamos con un río antes. Era súper fácil. Libra. O el Libra. Libra. Y ahí viene de nuevo lo que decía Álvaro, y lo que se conversaba de los misterios, porque este buque empezó a ser investigado por Busca Tesoro, a los cuatro años de haberse hundido, y murieron cuatro buzos. Cuatro buzos de Chiloé, por causa inexplicable, porque estaban buceando, ellos eran buzos mariscadores, que no estaban bajando una profundidad mayor. Eran expertos en el fondo. Inexplicablemente. Pero murieron por ambiciosos. ¿Por eso murieron? Eran contratados por un comerciante de Ancud. En puro cobre son 45 millones de dólares. ¿Puro cobre? En puro cobre, ni hablar raro. De la plata, ni de la plata. Y ahí murieron. Después hubo una segunda intervención al buque, donde murieron nuevamente dos buzos. Pero se dice que en esa intervención, la persona que era de Ancud, de apellido alemán, que dirigió toda esta búsqueda, encontró oro y sacó oro. Esa era mi pregunta. Declaró. Si murieron inmediatamente, habían logrado encontrar algo y después cuando bajaron nuevamente, por ambición a buscar más. Cuando bajaron nuevamente, sacaron oro. Pero según la prensa de la época, estamos hablando de 1908, este señor sacó 12 lingotes de oro. Según la tradición oral, sacó 50 lingotes. Lo que declaró, fueron 12. Y este señor desapareció del mapa. No se supo nunca más del Miel Ancud, ni en Valparaíso, ni en Chile, ni en Argentina. Dijo 11 lingotes de oro y cristal. como que la lingona se dice, ¿qué poco? Pues, no, para nada. Acansa por unos meses. Habría que ver cuánto pesaría cada lingote. Ahora vamos a hacer tres. Si me decís cuánta onza estaría cada lingote, te digo el valor del lingote. Mira, cada lingote debe pesar más o menos nueve kilos. Ya, entre ocho y nueve kilos. Son... Cuarenta y cinco mil dólares por cada lingote. Más o menos. Malo. Estamos hablando de Chiloé, ¿verdad? Sí. Cofradías de brujos todavía. Así que eso sí que debe estar protegido. No, oye, es tierra de misterio. Además, también, mira, a ver, voy a echar a volar la imaginación. Chiloé era uno de los principales lugares de abastecimiento de las flotas que marchaban por el Estrecho Magallanes, ¿no es cierto? Que cruzaban el Estrecho y después subían rumbo a Concepción, Valdivia, Concepción, Santiago, o sea, Valparaíso, etc. Entonces, era una zona donde perfectamente podríamos encontrar decenas de naufragios. Hay unos libros que escribió Carlos Bascuñán, me acuerdo, de los naufragios en el sur de Chile, una cosa... Los mares del sur de Chile, algo así. Y en dos tomos, que ahí va habiendo todos los naufragios, etc. Y uno puede ir viendo, no en el manifiesto de cada barco, pero uno puede tener una idea más o menos de cuánto tonelaje se perdió, etc. Y además, también, es una zona donde... que además estuvo en manos de la corona española hasta 1826. Entonces, mucho de lo que se generaba en Chiloé podría haber estado, ¿no es cierto?, podría haberse ocultado, o incluso en esas mismas, en esos archipiélagos que hay en el sur de Chile, también podría haber algo, digamos. ¿Por qué? Porque cumple con las características de un lugar remoto. De una geografía muy particular. Y no olviden tampoco la visita de holandeses. Claro. Profesor, justamente, a la vuelta de la pausa, quiero que hagamos un servicio de utilidad pública con nuestros televidentes. Y les contemos en qué otras partes de Chile podría haber ajustes de respondido. Pero están protegidos. Pausa, estamos con más. Cuidado, cuidado. Ya. Necesito saber dónde podemos encontrar más tesoros en nuestro país. Yo no pierdo la fe. Yo no pierdo la fe de poder encontrar uno. Hay un catastro que hizo un marino a fines del siglo XIX, el almirante Vidal Gormaz. Ah, Vidal Gormaz, sí. Que hay 2.500 naufragios catastrados en las costas chilenas. Cada naufragio en sí es un tesoro, porque si no tiene oro va a tener cosas antiguas o arqueológicas. Pero pensemos que el 10% de esos buques llevaban cosas de valor. Tenemos más de 200 tesoros en nuestras costas. O sea, mañana va a comprarse snorkel. Un curso de buzo. Y no va adentro. Pero yo coincido pero absolutamente con Álvaro en el sentido a lo mejor no de maldiciones ni amarre que pueden haber sido hechas en algunos casos, pero sí de las grandes energías que dejaron aquellos que entre comillas perdieron el tesoro por dejarlo ahí y lo siguen cuidando. Buen punto ese. Muchachos, les queremos agradecer por haber estado esta noche con nosotros. La verdad es que ojalá tanto nosotros algún televidente por ahí tenga suerte en conocer un tesoro. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Un tesoro para la humanidad. Con chat en radio estesistas y psíquicos más fácil. Pero cuidado, tengan mucho cuidado. Álvaro Sánchez ahí. No, yo no, yo no. Buenas noches. Hasta mañana que les vaya muy bien. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!